¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? Yo os hablo precisamente desde mi casa y quería hablaros de mis vecinos del bloque de enfrente, a los que no conocí hasta ahora. Es una calle estrecha y todos tenemos cortinas para taparnos. Pero el domingo nos vimos las caras por primera vez, salimos a la ventana a aplaudir a la sanidad pública y tímidamente cruzamos nuestras miradas y nos unimos en ese aplauso que atravesó la distancia que nos separa en un abrazo silencioso. Después volvimos a meternos en casa hasta el día siguiente, que tenemos otra cita. ¿Cómo nos ha cambiado la vida en esta semana? No hace ni siete días éramos personas libres para entrar, salir, abrazarnos, besarnos y ahora tenemos que estar recluidos y separarnos hasta un metro porque vemos a los demás como un peligro. Yo no sé vosotros, pero yo salgo a comprar y veo virus por todas partes, desde el pomo de la puerta hasta la pareja que viene por mi acera de la que instintivamente me aparto. Y después pienso en lo que me gustaría abrazarles aunque no les conozca y entonces llamo a alguien a quien quiero para decirle las ganas que tengo de darle los abrazos que voy acumulando ya como oro y que antes daba sin apreciarlos. Porque este maldito virus que tanto nos ha quitado, nos ha dado valorar lo que nos quita, lo que es importante y damos por hecho, que no es el papel higiénico, no. Son la libertad y los abrazos. Hay quienes llenan esa ausencia ayudando a los demás, que es otra forma de abrazar, y quienes lo llenan atiborrando el carrito. Pero vamos, no seamos duros porque miedo y egoísmo tenemos todos. La mayoría de hecho lo compartimos, pero hay quien se abraza a sí mismo para combatir el frío. No vea al vecino de enfrente, vea un peligro, vea un competidor en el súper. Entonces, démosle tiempo, que es otra cosa de lo que disponemos ahora con el virus. Yo creo que acabarán cediendo al abrazo colectivo a ese aplauso que se contagia acá y arriba y que une nuestras manos a donde estando lejos. Por todas partes vemos hombros que se arriman, personas que se ayudan codo con codo. Hay quien vea al vecino de enfrente. Yo tengo uno que se asomó la primera noche al oír el aplauso y volvió a meterse en su agujero. Podemos hacer lo mismo, encerrarnos a esperar que pase la tormenta sin hacer nada o sacar la cabeza por la ventana y ver que sabemos hacer las cosas de otro modo. Que podemos parar y vivir más despacio, producir menos y contaminar la mitad. Que podemos dejar de ser un virus para el planeta y para nosotros mismos. Que somos más y mejores cuando cooperamos que cuando competimos. Que podemos conocer al que vive enfrente. Yo espero a ese que tengo al otro lado. Espero que un día salga y aplauda con el resto. Y ahora os voy a dejar que es casi la hora y tengo una cita con mis vecinos. A ver si hoy hay suerte. Hazte productor. Defiende tu altavoz.